El tiempo pasaba, pero el ciclo de la guerra nunca terminaba, y mientras la violencia del mundo ninja se recrudecía, dos sombras avanzaban por un camino. Se preguntaban, ¿qué encontrarían? ¿Y a dónde los conduciría ese nuevo camino? En el siguiente capítulo, dos guerreros sin par. ¡El mundo no acabará aquí! Tierra del Fuego, Aldea de la Hoja. Aquí vive un chico que sueña con convertirse algún día en Hokage, el líder de la aldea. El nombre de ese chico es Naruto Uzumaki. En su cuerpo vivía el zorro de nueve colas, la poderosa bestia con colas que hace tiempo atacó la aldea. Pero poseía una fuerte voluntad inata, que le permitió seguir un camino de crecimiento. Sin embargo, algo malo estaba a punto de pasarle al mundo ninja. Una organización conocida como Akatsuki, se propuso capturar a las bestias de nueve colas, incluida la de Naruto, y declaró la guerra al mundo ninja. Prendiendo así las llamas de un conflicto a gran escala. Una vez prendidas las llamas, siguieron ardiendo sin cesar. Pero, Naruto Uzumaki seguía mirando hacia adelante. Había forjado nuevos vínculos, y miraba al futuro. Mientras lo hacía, soltó un rugido. El rugido se intensificó y se propagó. Y como si fueran reverberaciones, sus muchos aliados saltaron a la acción. ¡Naruto! Y por su bien, mientras sigue luchando. Este mundo, ahora carece de sentido. La estatua demoniaca aquí. No me digas que está listo para empezar. Llegó. La hora del caos. El estruendo de la tierra. Al partirse, anunció el fin. Cuando el combate por salvar el mundo ninja entró en su fase final. El duelo a muerte definitivo empezó. Que bonita gamers, bienvenidos a un nuevo gameplay de Gamer Chronicles. Yo soy Kefren, y vamos a jugar de nuevo. Ni para héroes famosos. Cuando esta realidad termine, solo quedará un sueño eterno. Yo tenía un padre, una madre y el sabio pervertido. Los niños necesitan héroes. Por eso pienso seguir adelante. No podrás impedírmelo. Voy a ser el mejor Hokage que jamás haya habido. ¡Ese es mi sueño, idiota! Empieza justo en la guerra ninja. La gran guerra ninja. Así que... Para los que no vayan a corriente, esto puede ser un gran spoiler. ¡Toma, en su cara! Saludario de la bestia, con coras. ¡Uy! ¡Uy! ¿En serio crees que será tan fácil? Es muy fuerte. ¿Qué deberíamos hacer, Kakashi? Hay algo que no logro evitarlo de aquí. ¿De qué se trata? Solo es una hipótesis. Las peleas se ponen locas. Podría ser el mismo que mi Kamui. ¿Qué? Si mi cótesis se sienta. Y usamos el mismo jutsu. Solo es un héroe sexual. ¡Toma! ¡Sinco anúchate conmigo, Kurama! ¡Ah, Kunchuri, tu granotario de la bestia! ¡Oh, ho, ho! Como digo, los efectos están muy, muy padres. De verdad me gusta cómo se ve. Cómo luce el juego. Que la dimensión espacio-temporal que aparece también es la vida. Pero no soy un experto, pero sí diría que... No se notan bajas de frames. O al menos no tan evidentes. El sueño infinito. ¡Dormiremos cuando nos cascan! ¡Y dormiremos tanto como queramos! ¡No necesito tu ayuda para poder dormir! Si no me equivoco, la persona que hay detrás de la máscara es... ¡Sinco anúchate conmigo, Kurama! Te derrotaré. Y pondré fin a esta guerra. ¡Ah, Kunchuri, tu granotario! Ahí van a ver quién es el... ...verdadero... ...personaje detrás de la máscara. Digo, los que no lo hayan visto. Los que... O sea, en lo corriente esto ya lo vieron desde hace un buen. Así que esto no es sorpresa. Aquí terminamos, vamos a ver si me alcanzo a echar otra batalla. ¡Vaya! ¡Una multiplicación! Llegaste a tu límite cacada. ¡A uno! ¡Poma de bestia! Demasiado tarde. Estás perdiendo el tiempo. ¿Qué? ¿Infusible? ¡No tienes escapatoria, Toby! Ya la entiendo. No fue mi ataque lo que eliminó a esa multiplicación. ¡Fue el Kabuy! ¡Maldito Kakashi! Descubrió que estamos conectados al mismo espacio. ¡Se acabó! ¿Quién eres tú? La máscara rota. Y se revela el verdadero... ...personaje. Eso sí no está tan padre. El tener imágenes fijas. El Rinnegan. Y el Sharingan. Tras la máscara. Fin. ¡Maldito Kakashi! ¡Maldito Kakashi! ¡Maldito Kakashi! Gracias por ver el video.